Hola pues, nos vamos, nos vamos con esto que se llama popurrí, popurrí de soines pa' que lo bailen Se me queda viendo con cara de si estuviera mi marido como ese cabrón Vámonos a bailar pues, pónganse a bailar, ¿qué pasó? ¿Tú qué? ¿Tú quieres que sea tu marido? Tuvieras dinero O tuvieras suerte O papel, te juro por Dios que así como ando, aunque tengas papeles de Estados Unidos, me caso Si tienes papeles de Estados Unidos Me caso, chingue su madre, aunque no me los enseñes Es hijo de qué chingó va a ser hijo de Obama Quisiera Obama tener un hijo tan guapo Te lo juro por Dios No estás feo Feo no es, desde aquí pues no te ves feo Y de cerca te ves mejor Ay, con el whisky se me sale el oculto, ¿no? Vamos, papá, y dice popurrí de soines Y señor Pongo los frijoles Bailen Y saquen a su pareja, dice ¡Vamos, papá! 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 La rabia dice... 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 La rabia...